El Carnaval de Melo en la Señal de Televisión de Melo. Señal 26 de Cable 1 presenta... El sábado a partir de las 21 horas va a comenzar el desfile, así como el día domingo y el día lunes también, los tres primeros desfiles por Calles Arabia. Luego de finalizar los desfiles, van a funcionar tres espectáculos simultáneamente. Uno va a estar ubicado frente a la oficina de Carnaval, en Sarabia y General Artigas. El otro espectáculo funcionará frente al ex-Cine Melo. Y el tercer espectáculo funcionará en Calles Arabia y Valle Ordoñez. Quiere decir que después de los desfiles, la gente puede quedarse a presenciar espectáculos que lo van a brindar diferentes artistas y gente que participan en el Carnaval. Y también este año, para toda aquella gente que a veces, bueno, no les sirven las muy buenas opciones que hay en bailes, bueno, este año vamos a realizar el baile oficial en el Club Unión de Melo. Sabemos que las agrupaciones vienen trabajando forzadamente, que son los que van a poner el espectáculo para la gente. Y bueno, nosotros confiamos plenamente en ellas porque capacidad tienen. ¿Cuántas agrupaciones? Bueno, entre agrupaciones y diferentes manifestaciones, andamos en el entorno de 24. Nosotros lo que pretendemos es un desfile ágil, ágil y bueno, que la gente permanentemente esté expectante de lo que pueda suceder. Bueno, y estamos tratando entre todos de poder corregir eso porque es el gran debe que tenemos con la gente. Lo que sí este año hay, algo para que la gente pueda estar cómodamente, son las gradas, es decir, van a haber dos cuadras de gradas desde Valle y Ordoñez hasta Sánchez, van a estar instaladas las dos cuadras de gradas y allí van a estar vendiéndose las mismas a partir de las 4 de la tarde, o sea, de las 16 horas. ¿Qué costo se maneja? Bueno, las gradas van a tener un costo de 50 pesos por persona. Las sillas creo que también van a andar, pero eso nosotros lo decimos como información. Es un noticio de... Es un noticio de... ... 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